Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén súper súper bien. Hoy continuamos con nuestra clase, así que empezamos. Recordar que si te estás haciendo de ayuda estos videos, que puedes compartir, que puedes darle me gusta también, y con la gente que les sirva por sobre todo, ¿sí? Estamos sumando más de 100 alumnos en total con lo que estamos teniendo en las clases de música, y yo creo que es una oportunidad también que le podemos dar a más cantidad. Si vos conoces a algún amigo, alguna persona que está estudiando su violín, y está queriendo seguir las clases, sin problema también estoy en grupos de WhatsApp, estamos teniendo nuestros grupos de Facebook para poder organizarnos, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo lo que era el All 4 String que estuvimos teniendo en nuestras clases, y ahora quiero continuar con lo que sería el número 13 también ya del All 4 String número 1, ¿sí? Así que tenés tu instrumento, vamos a estar surfeando también con la guitarra, entonces para que tengas en cuenta eso, ¿sí? Siempre te hago recordar que tenés que tener afinado tu instrumento, como viste al principio estabas haciendo eso. También lo que es tu gimnasia musical, que siempre estábamos viendo, que era la flexión de los dedos, que solemos hacer con estos, y que entonces para poder relajar tu vida en nuestras manos, ¿sí? Si te parece mucho más cómodo, incluso puedes pararte también cuando estás practicando, eso ayuda bastante también para estar todo cómodo, para no estar todo tensionado cuando estamos practicando, entonces esas son algunas recomendaciones que te puedo dar antes de poder practicar también tu instrumento, ¿sí? Tener afinado, hacer nuestra gimnasia, y de a poco vamos a ir haciendo ya también las escalas musicales, ¿sí? Ahora vamos a centrarlo en lo que es el All 4 String, y vamos entonces con el número 3, vamos a hacer un solfeo primero, ¿sí? Bueno, si te das cuenta, en los ejercicios ya de número 13, ya vamos a ir atendiendo una nueva cuerda para nuestro instrumento, ¿sí? Que sería la cuarta cuerda para nosotros, ¿sí? Y si te das cuenta también, está muy por debajo, muy por debajo de lo que sería el pentagrama, ¿sí? Nosotros tenemos por lo general las 5 notas, y por lo general esta nota está mucho más abajo, mucho más abajo, ¿por qué? Porque la nota es muy grave, y necesitamos tocar en ese lugar, ¿sí? Si vos te das cuenta, entonces tiene 2 líneas adicionales, y abajo otra vez se encuentra lo que sería la cuerda Sol, eso para que tengas en cuenta, ¿sí? Así que, hacemos ahora un solfeo, que va a ser con Sol, y va a ser con la cuerda Re, la cuerda Sol y la cuerda Re. 1, 2, 3, y... Sol, 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 Re, 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 Sol, 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 Re, 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 Sol, 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 Sol 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 Si es que te fijaste, Nory estamos leyendo un pentagrama y también la parte de abajo también entra en el mismo ejercicio nosotros cuando estamos leyendo las partituras por lo general es como la lectura de un libro o de cualquier texto que nosotros tenemos siempre en cuenta entonces eso por ejemplo puedes tener en cuenta que es como leer un libro es como las palabras que nosotros vamos teniendo como aprendemos por ejemplo en primer grado en segundo grado, de la misma manera también se aprende en la música es la misma metodología y entonces quiero ayudarte también de esa manera ahora hablamos de instrumentos y vamos a estar tocando entonces el ejercicio número 13 1, 2, 3, 4 y vamos a estar tocando entonces si vamos aplicando esta metodología de solfear y después leer con el instrumento te das cuenta que es mucho más fácil y mucho más sencillito de aprender la partitura estamos yendo paso por paso y es entonces para que esto que vos estás haciendo esto pequeñito que vos estás haciendo ahora tus ejercicios y vas repitiendo y repitiendo eso después cuando sean 5 años 6 años te vas a dar cuenta que eso va a leer la pena tus prácticas entonces por eso te estoy ayudando y siendo bien metódico con esto porque vos te vas a acordar nada de mí te vas a acordar súper súper bien de mí cuando estabas empezando con estas clases de música entonces allá pensando ya yo estoy pensando contigo de acá a la larga a un año a dos años tres años y nosotros tenemos varios cursos que estamos desarrollando para que tengas en cuenta entonces que por lo general tu seguimiento vamos a tener mucho mucho más también más adelante así que continuamos ahora con el ejercicio número 14 ya estábamos aplicando la cuerda sol y también estábamos aplicando la cuerda re vamos entonces ejercicio número 14 un dos tres y sol 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 re 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 sol 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 re 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 sol 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 Ré, 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 Sol, 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 Ré, Ré, Sol, Sol Hacemos tocando, ¿sí? Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Bueno, para el ejercicio número 15 Voy a estar cambiando un poquito mi voz Porque es muy alto Entonces, nosotros podemos, cuando estamos solfeando Es también una tonada que le estamos poniendo Si te das cuenta, ¿sí? Yo no soy tan buen cantante Pero sí, por lo menos técnicamente Sí puedo enseñarte muchas cosas de eso, ¿sí? Y también yo enseño varios instrumentos Violín, guitarra, viola, cello, contrabajo Mi papá es realmente profesor de canto Así que algo tengo de eso, ¿sí? Así que siempre quiero que me acompañes en esto, ¿sí? Hacemos el Sol Pero vamos a hacer un Sol más bajo, ¿sí? Porque nosotros cuando estamos haciendo con la cuerda Sol Por ejemplo, es Sol Entonces, esa nota es la que nosotros estamos haciendo El Sol Y después el Re Y el La Esas tres notas son lo que vamos a agregar ahora, ¿sí? Así que hacemos el Solfeo ahora, ¿sí? Ejercicio número 15 Un, dos, tres Y Sol, 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 Sol Re, Re La, 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 re, re Sol, 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 Re La, 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 re, re Sol, 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 sol Re, 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 la, re Sol, sol Porque siempre les digo que el solfeo es demasiado importante Aunque nosotros como cantantes muchas veces los violinistas No es que somos tanto en ese sentido Pero sí nos ayuda en una cosa Y hay algo que tienen en común todos los músicos Todos los cantantes, todos los violinistas, guitarristas Es que nosotros primero trabajamos acá En nuestra mente es donde nosotros trabajamos Y después lo que nosotros usamos es esto Que son nuestros instrumentos En realidad nosotros somos lo que estamos tocando Y nosotros estamos programando nuestra mente Para poder hacer nuestra musicalización Entonces eso es algo muy importante que siempre tienes que hacer Tienes que recorrer siempre que el solfeo Y después tocar te ayuda bastante realmente Nosotros la música se divide en tres partes Lo que es la parte de la melodía Que es nuestro instrumento El ritmo Que por lo general en el solfeo también nosotros estamos estudiando eso Y después lo que es la armonía La armonía es los instrumentos como la guitarra Que tocan mientras nosotros estamos solfeando Así que eso es lo que te estoy ayudando también Para que puedas seguir Tocamos ahora entonces el ejercicio número 15 Un, dos, tres, y... Tocamos ahora en el solfeo también 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 Sol, sol, re, re, la, 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 re, 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 sol. Sol Sol Re La La Re La Re Re Sol 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 Re 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 La La Re 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 Sol 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 una cosa que tienes que ir teniendo en cuenta cuando estás practicando tu instrumento es que cuando nosotros estamos tocando por ejemplo en la cuerda sol que es la cuarta cuerda nosotros cuando tocamos acá nuestro codo tiene que estar a la misma del termina un poco con la muñeca y con los dedos tiene que estar todito en la misma dirección cuando estás tocando sí porque eso porque cuando nosotros estamos tocando y se ve por ejemplo en un vídeo por lo general si tiene el codo se ve lo que es medio raro de esa posición verdad que no es algo natural entonces es tipo que no se ve muy muy cerrado a los entonces esto tiene que estar siempre a la misma dirección si lo mismo cuando vamos a tocar en la primera cuerda pero si te das cuenta más vamos a ir practicando esto sí entonces por ejemplo cuarta cuerda ahí cuerda re en esta altura y cuerda la también si si te das cuenta cada parte tiene su movimiento sí entonces es algo que tienes que tener en cuenta también ya con estas prácticas es algo un tip también que te puedo ir dando para que tengas en cuenta y siempre mucha sonoría para tu instrumentos y muchas sonorías y yo la finalidad que tengo como profesor siempre es que el instrumentista saque mucho mucho sonido así que saque el potencial y si quieres recomendar algún algunas cosas entonces puedes comentarme también acá abajo entonces de que lo que por ejemplo podemos ver también que podemos aplicar también en nuestras clases y continuamos ejercicio ejercicio número 16 o 234 no 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces, este sería fa, fa, sol, la, la y de la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, fa, mi, mi. Esas notas son, ¿sí? Primer dedo, si tiene marca, les recomiendo que tengan las marcas siempre a un pulgar de distancia acá. Entonces, primer dedo, segundo dedo abierto, ¿sí? Tiene que estar a un dedo de distancia acá. Y el tercer dedo pegadito ahí, ¿sí? Esa posición va a ser. Entonces, con el arco sería... Apretando siempre el primer dedo, entonces ahí... Eso... Y ahí levantamos nuestro arco y hacemos otra vez hacia abajo, ¿sí? Es lo mismo, la última parte, nomás lo que cambia, ¿sí? Si tenés alguna duda con este repertorio, entonces vamos a estar también analizando en cualquier momento esto, ¿sí? Y después para la segunda clase de Iuna de la Alegría vamos a estar viendo la siguiente parte, ¿sí? Quiero que tengas muy en cuenta eso. Y tampoco ya estamos ya introduciendo, ya si te das cuenta, los dedos, ¿sí? Los dedos de ahí vamos a ir haciendo. En la próxima clase vamos a estar viendo ya también la escala, que es algo muy, muy fundamental ya también para ir introduciendo ya también nuestros dedos. Y entonces, desde ya, muchas gracias. Siempre te recuerdo que le des me gusta a este video y que comparta con alguien que le pueda servir, ¿sí? Estamos todavía a tiempo, si es que alguien quiere continuar con las clases, sin problema puede estar participando. Si vos, por ejemplo, ayudas a una persona que le pueda llegar estas clases, entonces vamos a estar teniendo más alumnos y no hay problema con el tema de la inscripción, ¿sí? Desde ya, muchas gracias. Yo soy el profe Elías Gaitel Edesma y nos vemos en un próximo video, ¿sí? Chao, cuídense mucho. Chao, cuídense. Chao, cuídense. Gracias por ver el video.